Hola, estamos en el Día Nacional de la Combi. Ya hay un buen... y por acá también hay. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, pues está bien, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó. ¿Ya hay un montón? Sí, sí, sí. No, sí, hay un buen. Un buen, un buen, un buen. Y de todos los modelos. No, 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 no. ¿Qué le pasó a radio? Bueno, ya estamos listos para que empieces a manejar hoy en el Día de la Combi junto con todas las demás. ¿Qué sientes? Mi momento ha llegado. Hasta radio se ve con admiración. Ahí podemos ver que la caravana ya va a... Hasta arriba. Vamos muy bien. ¿Opiniones? Pues ahí vamos, ¿no? Por fin vamos fluyendo. Sí. Vamos muy, muy bien. Aquí al lado de la frontera. Y la Combi ya empezó la subida. Vamos bien. Ahí se alcanza a ver más adelante. Y ya estamos aquí. Aquí empieza la patria, ¿no? Sí, aquí empieza la patria, como dice el buen E3. Ahí estamos aquí con todas las Combi. ¿Y alguno que otro colapso? Más. Todo. ¿Te sientes la reina de la primavera? La reina de la primavera. Ya estamos aquí en playas. Todo el mundo nos da saludos y saludos. La reina de la primavera. Exacto. Pero ¿y qué hace este bonito Bel Air 55 ahí? No lo sé, pero vale. Vente, vamos a ver. 27 de febrero de 2022. Parece que este es el destino final de nuestro camino en el Día Internacional de la Combi aquí en Tijuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!